Después de dejar al Bayern en el camino, aparecen imágenes de los tremendos festejos que protagonizaron los jugadores del Villarreal en los camerinos de la Alianza Arena tras la clasificación a semifinales. ¡Gracias! 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 Así como están los festejos, también están los gestos de los jugadores del Bayern. Lewandowski, por ejemplo, nos dejaba estas imágenes. Un rostro contrariado sin acabar de entender lo que había pasado con su equipo. Mientras tanto, el Real Madrid también nos ha dejado grandes festejos en el vestuario. Una fiesta total fue lo que se vivió en el Santiago Bernabéu después de eliminar al vigente campeón de la Champions. La prensa inglesa, por su parte, habla de un infierno clásico en el Bernabéu. Destacan la calidad de Luka Modric en su espectacular asistencia a Rodrigo. El austriaco David Alaba fue protagonista en los festejos y empieza a sentir lo que significa el Real Madrid en la Champions. David, ¿cómo explicas esto? Diferente. Creo que es un premio para ganar, pero sabe mejor. Jajajaja. ¡Suscríbete!